Este sábado el conjunto de Chivas recibirá la visita de Atlas en el primer juego de la jornada 4 del torneo de fútbol 7 de la liga entera TMX que arrancará en punto a las 3 de la tarde en la cancha sintética de Sears. El rebaño sagrado llega urgido a este compromiso ya que en lo que va del torneo no ha logrado sumar ni un solo punto en la tabla general, cosechando 3 derrotas al hilo ante Necaxa, Gallos Blancos y recientemente ante Jaguares Negros. En otros compromisos América recibirá Necaxa, Jaguares Negros visitará a Santos Laguna y León hará lo propio ante Leones Negros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Este sábado Tuxtla Fútbol Club recibirá la visita de Real Zamora en uno de los juegos de la jornada 3 de la temporada 2018-2019 de la Liga Premier que arrancará en punto a las 4 de la tarde en el estadio de Víctor Manuel Reina. Los Conejos buscarán cosechar su tercer triunfo en el torneo ya que hasta el momento llevan dos victorias al hilo. Los Conejos se encuentran en la quinta posición del grupo 2 con 6 unidades y de conseguir la victoria ante los Zamoranos podrían catapultarse hasta el primer CIT que actualmente ocupa Toluca Premier con 7 puntos. Cabe mencionar que este será el último partido del profesor Mario García con los Chiapanecos ya que fue invitado a formar parte del cuerpo técnico de Dibarmano Maradona que a partir de ahora dirigirá el Club Dorado de Sinaloa del Ascenso MX. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos llevará a cabo este sábado la tercera carrera pedestre por la alfabetización con distancia de 5 kilómetros, teniendo como escenario la vía Tuxtla Recreativa en la capital chiapaneca. El disparo de salida será a las 7.30 de la mañana. La categoría participante es libre en ramas varonil y femenil. La salida y la meta estarán en el Parque Bicentenario con recorrido sobre la avenida central de Poniente a Oriente hasta llegar a la altura de la 11 calle Oriente y de regreso. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Los equipos de Vasconcelos y Reales se medirán este sábado en el inicio de las acciones de la jornada 22 del Campeonato de Softball de la Liga de Tuxtla Gutiérrez, teniendo como sede el Diamante del Parque Cañahueca, donde se llevarán a cabo 5 partidos más el domingo en la continuación de esta fecha. Para las 16 horas está pactado el encuentro de la categoría de Primera Fuerza, el cual se espera será muy competitivo, ya que se estarán enfrentando el primer y el segundo lugar de dicho sector. Mientras Reales irá en busca de su triunfo número 12, su rival tratará de agenciarse el número 10 para mantenerse en esa posición. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este sábado en punto de las 16.30 horas en las instalaciones de la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente, se estarán jugando los partidos de la jornada 12 de la octava edición femenil de la Copa Italia, donde la escuadra de Grupo Urbe saltará el terreno de juego en dos ocasiones, primero ante las Peñitas y luego ante Jaguarcitas. Talentos de Tuxtla saltará también al terreno de juego y lo hará ante Bad Gears, mientras que Soco Gears también verá acción en dos ocasiones, primero la delante Leonas FC, para luego dar paso a su encuentro contra Panteras FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este sábado en punto de las 16.00 horas en las instalaciones de la cancha de flag fútbol del Parque Deportivo Caña Hueca, se estarán jugando los partidos de la jornada 5 de la categoría libre femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera, donde el partido más interesante lo sostendrán las escuadras de Queens y Mustang, que hacen el segundo y tercer lugar de la tabla de clasificación. En otros encuentros, Panteras lo hará ante Toros, Pumas contra Toros y finalmente Halcones lo hará ante Guerreras Valhalla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Con la misión de sumar otro triunfo, Cerotes de la Universidad Autónoma de Chiapas llegó al centro del país para enfrentar este sábado en punto de las 4 de la tarde a FC Potosino en el Estadio Plan de San Luis. Para este encuentro se presenta el tercero y el cuarto de la tabla general. Los potosinos son los mejores ubicados con cinco unidades, mientras que los chiapanecos son escoltas con cuatro puntos. De ahí, según Luis Guillén, la importancia de sacar el triunfo. Cabe mencionar que los universitarios comenzaron el torneo con una victoria ante el Deportivo Cafesa por marcador de 2 por 0, resultado que les valió ganar un punto extra, mientras que en el segundo juego perdieron por la mínima diferencia ante Toros de Celaya. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La Asociación de Fútbol 7 y Rápido de Chiapas fue tomada en cuenta para tomar parte en el torneo de interclubes, que se realizará el sábado 15 de septiembre en la Ciudad de México, quedando dicha responsabilidad en el equipo Panteras FC, y donde se contará con equipos de diferentes estados del país. Erika López Guzmán, titular de la asociación, dio a conocer ante los medios de comunicación, los pormenores de la participación que tendrá el Club Panteras en este certamen, por lo que también la acompañaron las jugadoras Marcela Estrada y Lucía Saldaña. Panteras FC será reforzado por jugadoras que militan en la Liga Panteras para llegar al certamen nacional con un equipo competitivo para dejar una buena impresión del fútbol femenil chiapaneco. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.